Estoy en el barrio Las Estancias, esto es la Comuna 8 de Medellín, es un barrio popular, antes un barrio violento ya no. Aquí tengo a Padrina una escuela de música que organizamos más o menos hace unos dos años. Vienen 30 pelados, niños, a estudiar música. Ya les voy a mostrar al maestro Hugo, entonces quiero mostrarles esto como nos quedó porque fue un trabajo muy bacano que hicimos, hace dos años lo venimos sosteniendo y en este momento ya Hugo nos va a contar, están buscando un teclado eléctrico, una organeta para poder enseñarles a los niños a tocar piano. Entonces les voy a mostrar las instalaciones y ya hablamos un momentico con Hugo. Bueno, aquí está la entrada, esto todo lo ploteamos, les voy a mostrar incluso el video de la transformación. Aquí están los instrumentos, la escuela se llama Saramulla, aquí es el maestro Hugo, el que da las clases y este es el salón principal. Aquí tengo una historia para contarles porque, bueno, aquí están pues los instrumentos, todo lo que hicimos. Y este salón lo pusimos, el salón Juan Felipe Trujillo, porque el empresario que nos donó pues gran parte de esto se llamaba Juan Felipe Trujillo y como 15 días después de inaugurar la sede, al hombre se lo llevó un cáncer. Entonces, en honor a él hicimos este salón. ¡Don Hugo! Hola, ¿cómo está? Bien, cuente usted cómo va. Pues bien, aquí trabajando con esos muchachos, aquí en la teléfono de la escuela. ¿Cómo va la escuela? Estamos para dos años, un proceso muy bonito, la comunidad se apropió mucho de él, ya aquí hay reuniones con la comunidad. Espérame un segundito, espérame un segundito. Para poder que me quede como a la misma altura que... Entonces, sí, se lo apropió mucho la comunidad, eso ha sido algo muy bacano, porque, digamos, nosotros cuando la montamos pensamos en los pelados a los que le dabas clase en el salón de tu casa, en el pasillito que estaban apilados uno encima de otro. Eso. Y la comunidad, al ver el espacio como nos quedó de bonito, pues han venido montando más cosas acá. Ha sido una historia como de éxito. Sí, de éxito y mucho más reconocimiento a sus procesos con los niños. Ya hay confianza de los padres con los niños, ya aquí el diario preguntan en cuánto vale la inscripción que hay que hacer y están asustados porque es totalmente gratis. Imagínese. Entonces, aquí sí. ¿Cómo se sostiene esto? Pues, por el amor que uno tiene, por el arte, por darle un hito con protector a los niños de aquí en la comuna. No, díganlo sin humildad. Sí. Díganlo sin humildad. Yo trabajo aquí gratis porque es mi hobby. Es una misión de vida, un proyecto de vida. Yo llevo 40 años en esto. Vos sos una persona entregada al trabajo comunitario 100% y haces una labor muy bonita porque la idea es mantener a los pelados alejados, pues, de la calle y de los bísimos. La verdad es que logramos romper las paredes invisibles que habían aquí en el sector y generar respeto en cuanto a nosotros los líderes como a los niños en general. Sí, total. Que ya se dan cuenta que los niños nadie toca, que los niños hay que dejarlos y que si estamos aquí proyectando cultura y arte con los niños, antes nos apoyen y nos apoyen con los niños. Lo hemos logrado. Totalmente. Y entonces, ¿qué más han estado dando aquí en el salón? Ahora estamos indicando un taller de fortalecimiento, de chirimía, estamos haciendo talleres de pirograbado. Ah, venga, 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 espere, tráigame el pirograbado. Vea, es que Hugo, antes arreglabas televisores, electrodomésticos y te absorbió tanto la escuela y enseñar, es que hay que insistirlo, enseñas música gratis a los niños. Entonces Hugo, para sobrevivir, porque todos necesitamos ingresos, se dedicó a hacer pirograbados. Vea, vea la calidad de lo que él trabajaba. Mostrame lo que me estás mostrando ahorita, el Sagrado Corazón. La Virgen de Guadalupe. Virgen de Guadalupe. La Virgen del Carmen. Si le quieren pedir a Hugo, si no, que me dejen el comentario y yo les doy el teléfono. ¿Te pueden pedir por teléfono, sí o qué? Sí, no hay ningún problema. Bueno, paisajes. Entonces estos así son como 80 mil, me dijiste. No, bueno. Alcancías. Alcancías. También la tenemos que lo grabar, apenas esta está en proceso, pero ahí va. Sí. Entonces, tenemos mucha cosita. Oiga, pero usted está trabajando muy bien, hermano. Lo felicito. Sí. Bueno. Oíste, Hugo, entonces, ¿cuáles son los proyectos ahora? Ah, bueno, cuéntenme del teclado que están requiriendo para ver si alguien lo tiene por ahí. No importa que sea de segunda, que esté usado, pues desde que sea funcional, yo creo que nos sirve. Tenemos un profe que él nos colabora y sabe el teclado y nos dijo que sí, pues sería usted un teclado. Él forma un grupo de cuatro o cinco niños a enseñarles teclados. Y como tenemos también el proyecto del profe de guitarra, que también tenemos una guitarra de ahí, que estamos tratando de conseguir un profe. Lo que pasa es que aquí es muy difícil conseguir a alguien que haga lo mismo que hace uno. Las mujeres filósofos, pero todos los demás profes dicen que necesitan plata. Sí, sí. Sí, la verdad es que... Sí, se llenan de proyectos, de instituciones, pero ahí vamos con lo que es lo que sabemos. ¿Y cuánto está cobrando un profesor de esos por clase? Esos le cobran a unos cuarenta mil pesos hasta ahora. La hora, o sea, que mensual sería cuánto. Sí, y cuando le dijera dos horas de manual, le serían ocho, por lo tanto, serían trescientos veinte. Trescientos veinte. Si alguien quiere apadrinar un profesor de teclado o de guitarra... Eso sería muy bacán. Pues ya sabe. Ahí tenemos la guitarra y mismo después, algunos padres de familia de aquí se han comprometido y me han donado guitarras. Sí. Como el señor de aquí que tenía las dos niñas acá, ya me ha donado tres guitarras. Ah, qué bien. Él me llama y me dice, no, por favor, ahí este mes me jueguen, me digan para que cumplan la guitarra. Qué bacán. Él se ha comprometido mucho con el grupo. Qué bacán. Sí. ¿De qué edad se están recibiendo los pelados? Desde los cinco años llegan aquí niños. Desde los cinco. Desde los cinco añitos. Llegan aquí y empiezan a tocar tamores, porque a mí me los piensan que están tocando. Eso será muy cariñano, es que no hay que cerrarle la puerta a nadie. Y si viene un adulto mayor también y quiere aprender, también es bienvenido. Es que esto es para mí. ¿Cuántas horas a la semana estás dando clase acá? No, casi todas las semanas. Todos los días. Todos los días. Todos los días. ¿Verdad? Sí. Porque aquí tenemos un grupo de hundereños que estamos conversando con adultos. Sí. Con ex-compañeros míos de la Universidad Autónoma, del grupo de folclórico. Y allá estamos montando un grupo de hundereños. Están viviendo ex-compañeras también de allá de la Universidad. Estamos trabajando acá. Entonces, la idea es mantenerlo abierto. El único día que descansamos es el domingo. El domingo sí a la familia. Sí. El domingo sí dedicamos a la familia. Ah, bueno. Sí, ahí vamos. Hombre, no. Yo te felicito por esa labor social que haces. Entonces, sabes que te admiro desde que te conocí. Por eso decidí ayudarlos porque la labor que haces es fundamental. Es bonita. Me gusta, me encanta y no, feliz con esa sed. Nos quedó buena. Ojalá nos dure bastante. Ojalá nos dure bastante. Porque le metimos el hombro, la cogimos, pues. Nos tocó buscarla, nos tocó organizarla. Y logramos sacarlo adelante. Y ahí seguimos. Sí, ya respondiendo detallitos, cositas que de nuevo hay de más a muchachos aquí. Confiemos en que alguien que vea este video nos va a regalar el teclado. Esperemos a ver. Bueno, de pronto llega y nos da la sorpresa. Ojalá. Muchas gracias. Hugo, muchas gracias. Felicitaciones de nuevo. Gracias. Gracias.